Sencillo, pero sencillo. Y tomando lo que bien decía tanto Eric como Ceci, tiene como dos miradas para nosotros el 17. Esta es un poco la pública, donde hacemos público nuestro sentimiento y la alegría que nos significa este día. Pero también la parte más importante y emotiva para nosotros es esto de poder encontrarnos, de poder abrazarnos, decirnos feliz día, y de poder seguir teniendo viva esa llama, digo, que nos hace militar todos los días. Yo en el 17 lo tomo y lo reivindico en la militancia, en aquella militancia que nace en ese nuevo país, que nace en esa semana de octubre y puntualmente ese 17, irrumpiendo la historia y haciendo que el país no vuelva a ser igual. Marechal hablaba en ese momento de algo que se generaba y que hoy todavía sigue vigente porque uno lo sigue viendo, que él hablaba de esos rostros que se hacían visibles, una clase invisible, que irrumpía en la sociedad argentina, que solamente quizás la literatura había hablado de la misma, pero nunca le había puesto rostro. Vaya paradoja en ese momento de la historia cuando se le pone rostro y comienza a existir, para algunos nace el peronismo como tal y el afecto a esa clase social, y a la par nace algo que sigue quizás tan vigente como lo es el peronismo, que es el antiperonismo, porque de la par que nacía ese amor se generaba ese odio por esa clase que venía a pugnar, digo, y a pedir por aquellos privilegios que solamente tenían algunas pequeñas clases acomodadas. De aquel momento a esta parte, cuánto ha pasado, nosotros somos, y en el caso mío, herederos de aquello, no lo he podido vivir, ojalá lo hubiese vivido, pero nuestro mandato principal es poder seguir manteniendo viva esa llama. Y tomándolo en cuenta en algo muy importante, porque siempre se plantea, ¿pero qué es esto de la lealtad? Porque dicen, bueno, pero los políticos se pelean, no son personas, ni idea de los políticos como tal. El día 17 de octubre lo que tiene que hablar es de la lealtad, de un pueblo trabajador para con su líder, en este caso el general Perón, y de aquel general para con su pueblo. El general hablaba ese mismo día, dice, muchos me han dicho que este pueblo habría de traicionarme, porque él estaba dedicando todos mis días y mis noches, y tantos sacrificios y esfuerzos. Y él decía que sepan esos indignos forzantes de que un pueblo no olvida a quien no lo traiciona. El general no los traicionó a ese pueblo, nosotros somos herederos de aquel pueblo, nos hemos formado, hemos crecido, y lo que viene por delante es la unidad de aquel pueblo militante en lo que viene por delante. Los desafíos que tiene nuestro país no son menores, aquellos desafíos que hubo que recuperar y empezar a ser los banderas del 45 en adelante, en lo que tiene que ver con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, van a ser los desafíos de este país a partir del año entrante. Verdaderamente el mes de octubre siempre, históricamente para los peronistas es un mes especial, este lo va a ser mucho más, y un poco, tras un parangón forzado, pero un poco un parangón de lo invisibilizado que se hizo visible con aquella elección del mes de agosto, donde lo invisibilizado, donde lo que no sabían las encuestas, lo que los medios no ocultaban y no decían que estaba pasando, había una gran parte de la sociedad que estaba diciendo que quería, por favor, que la dejen de ajustar, que dejen de quitarle derechos, que quería dejar de sufrir. Se hizo visible con el resultado en las urnas de aquel momento, me parece que el desafío también como peronistas y adhiriendo al acto que se está realizando en este momento, exactamente en este momento en La Pampa, es también adherir a la necesidad de lograr un cambio a nivel nacional, de la mano de Alberto Fernández y de Cristina, como se vino y se pudo realizar a nivel provincial, de la mano de Omar Perotti, y como vamos a seguir trabajando para realizar a nivel local, siguiendo el legado de tantos compañeros que han dejado todo, y la veo a Chuchi y le agradezco que siempre se hace presente en todos los 17 de octubre y nos acompaña. También el legado para trabajar muy fuerte en recuperar la ciudad y poder llevar ese ideal y aquellos ideales que tienen tanto que ver con lo social, hacerlos bandera acá. Así que, bueno, tomando y haciendo bandera de todo eso, los invito a seguir disfrutando ese día entre nosotros, a seguir comprometiéndonos a que seamos más todavía los que vengamos por delante. El día no hizo una buena pasada, teníamos incluso temor en algún momento de no poder hacerlo, y teníamos ganas de hacer una peña que la vamos a hacer posterior a las elecciones nacionales para poder festejar este año que ha sido tan importante en muchos sentidos, y sobre todo poder seguir festejando que seguimos unidos y trabajando. El proceso que viene en el peronismo por delante tiene que ver no solo con recuperar las banderas, sino con trabajar muy fuerte en la unidad. Se ha entendido algo que decía Vita, que hay momentos en la historia donde ser peronista puede ser un derecho, pero hay momentos en que tiene que ser un deber, y ese deber llamó a la clase dirigente a transformarlo en unidad. Se ha podido unir el peronismo a nivel nacional y a nivel provincial, nos quedó un trabajo fuerte a nivel local, pero ya se está trabajando en eso y poder plantear los desafíos hacia el futuro por delante. En nombre de Perón, de Vita, y de todos los desafíos que quedan por delante, los saludo y los abrazo, compañeros, les agradezco nuevamente a los medios, y a seguir festejando. Feliz día de la Alataz y Vida Perón. Feliz día de la Alataz. Feliz día de la Alataz. Feliz día de la Alataz.